buenos días como estamos viendo estamos en una piscina qué está verde entonces ustedes dirán el verde es por falta de cloro en este caso no y más adelante les voy a explicar cuál es la razón por la que está verde y que no es por el cloro es decir no siempre que las piscinas estén verde tiene que ser específicamente por falta de cloro hay veces que hay demasiado cloro en la piscina y no funciona debido a un tipo de químico que hace que el cloro no funcione es decir que se quede sin dar la utilidad que tiene pero se lo voy a explicar más adelante bueno ya terminé de pasar manguera ya quedó bastante claro ahora que que sucedió porque se puso un poquitico está clara la piscina pero se puso como un poquitico más turbia lo que pasa es que el vacuum de manguera es muy difícil pasarlo en las paredes entonces no ven ya las paredes ya se le eliminó todo ese verde entonces cuando tú le pasas el cepillo va al fondo ese verde bueno al fondo no lo que hace es diluirse en la piscina y por eso se ve así entonces bueno ya eso eso que quedó en las paredes ya se lo dejamos a la filtración de la piscina al sabe al filtro para que haga ese trabajo bueno vamos para la parte final me voy a sentar le estoy diciendo que me voy a sentar ustedes pero en realidad lo que estoy acostado mire ese producto que ustedes ven ahí lo voy a poner aquí para que ustedes vean no puede caer ni una gotica en el agua eso que ustedes ven aquí eso eso que ustedes ven ahí granulado ese producto se llama ese producto que ustedes ven granulado hoy se llama estabilizador eso lo que hace en la piscina cuando tú lo pone por supuesto que hay que chequear ese químico en la piscina que más adelante en otros vídeos se los voy a les voy a decir cómo es que se hace este químico lo que hace es evitar que el cloro se elimine en la piscina hay tres maneras para mí esto es mi criterio propio no tiene que ser el criterio de todos los demás es decir para mí hay tres maneras que en la piscina pierda cloro que la piscina pierda cloro una que la piscina tenga liqueo y al tener liqueo le pongan agua nueva y esa agua nueva no está clorificada y de esa manera el cloro disminuye porque le están poniendo agua nueva la otra manera que es una de las más importantes y ahí sí que no podemos hacer nosotros en lo que es la florida en otros países quizás no en otros estados pero aquí en la florida el sol es fuerte y entonces como el sol es fuerte evapora el cloro se lo come que es un fenómeno nosotros le decimos que se lo come es decir que la sustancia como tal pierde sus características por los rayos ultravioleta y el sol es decir darle esa potencia fuerte de calor lo que hace es es evaporarlo eliminarlo y el cloro se va mucho más rápido en tiempo de calor que en invierno es decir que las piscinas que estén en frío es decir le dura mucho más el cloro pero qué es lo que pasó exactamente aquí en esta piscina que fue lo que pasó exactamente aquí lo que sucedió aquí fue que le ponían unas pastillas no tengo en este momento las pastillas se las voy a dar se los voy a enseñar en otro video esas pastillas se le ponen en los esquímer se ponen en una cestica se pueden poner en el motor entonces esas pastillas es un compuesto tiene tres tipos de químicos el primero ácido el segundo cloro y el tercero estabilizador esas pastillas hay personas que están acostumbradas a hacerlo todo el tiempo decir lo que es la limpieza de la piscina hacerla con esas pastillas es decir nunca le echan cloro líquido ni cloro en polvo siempre le echan esas pastillas qué es lo que sucede que el estabilizador tiene un parámetro el parámetro por ejemplo puede estar de 100 a 30 si el estabilizador está muy alto en este caso como está en esta piscina que está en 100 y quizás en más porque la rayita que mide el estabilizador que se los voy a enseñar en otros vídeos está cuando yo hice la medida aquí estaba alto 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 entonces qué fue lo que sucedió que el cloro no hizo la función que tenía que hacer qué es lo que hace el estabilizador en la piscina porque se le pone estabilizador y conocido químicamente como ácido cianúrico así es como se llama está el ácido muriático que es el ácido que se le echa a la piscina para bajarle el ph y está el ácido cianúrico que es lo que se le llama estabilizador qué es lo que hace en realidad el estabilizador bueno el estabilizador en realidad lo que hace es que cloro líquido que tú pones en la piscina el tipo cloro que tú pongas en la piscina cuando el estabilizador está en los parámetros correcto lo que hace es que el cloro te dura más es como que le crean una capa protectora al cloro para que los rayos ultravioleta los los rayos del sol no se lo coman mira como yo hago gesto en la mano no se lo coman discúpenme muchachos entonces eso es lo que sucede la función del estabilizador es estabilizar lo es y yo no digo que los químicos la piscina lo que hace es estabilizar crearle una capa protector al cloro para que el cloro no se vaya tan rápido por ejemplo una piscina sin estabilizador puede funcionar perfectamente bien puede funcionar es más hay personas que no le echan estabilizado la piscina para que no pase esto pero es bueno ponerle estabilizador porque si no le pones estabilizador va a gastar mucho cloro porque el cloro se va a apurar muy rápido pero si le pones estabilizador el cloro te va a durar mucho más en la piscina y vas a gastar menos dinero entonces esa es la importancia que tiene el estabilizador pero si las piscinas como esta de esta cliente que pasó un trabajo para comunicarme con ella porque es gringa y yo no hablo mucho el inglés caballero si después me pueden dar un tip de cómo se puede destruir los oídos porque yo ocho años con el favor de dios aquí en los eeuu oye mis hijas mi esposa todo el mundo al inglés y yo no sé qué es lo que me pasa a mí caballero mira que yo aprendo de piscina pero de inglés lo básico el esquema porque fue la palabra que me aprendí en inglés fíjate que no sé decirle en español está bien ya entendí no soy burro lo que pasa es que me aburro pero por todo lo demás si estoy embarcado con el inglés pero bueno gracias a dios está el traductor y más o menos pudimos entenderle entonces lo que pasó lo que me dijo la gringa fue que ella siempre utilizó esta piscina siempre lo que le puso esta piscina fue pastilla de estabilizador entonces eso fue lo que sucedió al ponerle tanta pastilla tanta pastilla que es estabilizador es ácido y es cloro son tres químicos entonces el estabilizador aumentó muchísimo y entonces el cloro dejó de tomar su función entonces el alga salió bueno cuando fue cuáles fueron los cambios que yo hice aquí los cambios que hice aquí fue cerré la válvula de retorno esta es la válvula de retorno que es lo que hace la válvula de retorno tira el agua hacia la piscina es decir darle recirculación a la bola piscina cerré la bola de retorno por qué razón porque cambié en el sistema de filtración que es que estaba anteriormente en donde yo lo había dicho lo puse para backwatch que es botar el agua entonces si yo lo pongo para backwatch que es botar el agua que es el conducto aquí no es sigue aquí sigue aquí sigue aquí está siempre esta pila para saber si está abierto o no esta llave siempre va a estar a favor de la tubería si está al revés es que está cerrada es decir se abrió la llave y entonces esa agua va a salir y sale hacia afuera si ven allá ven como una tubería hacia allá hacia esa tubería no es que está saliendo un poquitico agua hacia allá sale el agua entonces porque hacemos eso porque cerramos el retorno porque si dejamos abierto el retorno va a botar agua va a botar agua pero también el agua va a ir hacia la piscina también y entonces esa agua verde que nosotros estamos sacando entonces se va a botar una parte pero otra parte va a ir a la piscina y se va a disorber en el agua y el agua se va a volver a poner verde entonces siempre cuando uno está haciendo una limpieza con manguera para quitar las partículas verdes de algas muertas en el fondo de la piscina hay que cerrar válvula de retorno porque si no no vamos a hacer nada se los digo porque ya me ha pasado ya y entonces no quiero que ustedes le vuelva a ocurrir eso o le suceda eso entonces vamos a aprender el motor ahora y se lo vamos a enseñar en la otra parte del vídeo aquí estamos otra vez chicos ahora ya puse la manguera en el acople entonces muy importante hay que llenar de agua la manguera hay que llenarla de agua porque si no coge aire motor y no va a funcionar bien entonces se levanta se vuelve se va levantando se vuelve a dar se vuelve se vuelve a abrir y ella va tomando va tomando agua si quieren se pueden levantar alzarlo y ella va tomando agua por qué razón yo cerré los esquímer que es lo que sucede déjame enseñarles déjame ponerle aumento para que vean dónde está el esquímer ese es el esquímer esos son los las personas inteligentes se dieron cuenta que tomaba la piscina basura en el en la superficie hicieron una manera de que la basura parte de esa basura no fuera al fondo y fuera algún lugar entonces hicieron los esquímeres esos son los esquímeres qué función tienen los esquímeres ahora mismo se los vemos vamos para allá creo que se la comieron con eso porque sin eso el piscinero o alguien que tenga piscina iba a pasar bastante trabajo esa es la función que tiene el esquímeres no tiene una cesta en el fondo y recoge gran cantidad de basura eso tiene solución no deja que esa basura gruesa vaya al filtro y entonces lo que se van son partículas más finas hacia hacia el motor hacia el filtro y entonces tiene una durabilidad mucho mucho mayor entonces lo que les iba a decir por qué cerré los esquímeres para hacer el backwatch cerré los esquímeres porque no ven la distancia que tiene del agua es decir que cuando yo empiece a botar el agua eso va a bajar y si baja el nivel del agua y el esquímeres funcionan entonces el motor va a tomar el aire entonces mi recomendación es siempre que van a trabajar lo que es la limpieza de la piscina quitarle el polvo con manguera cierren los esquímeres para que cuando bajen nivel del agua puedan seguir trabajando porque si no ya van a dejar de trabajar porque la manguera coge aire y ya no funciona ya en perfectas condiciones vamos para allá ya aprendí motor no sé si se siente ruido pero ya por allá está botando agua entonces vamos a pasar la manguera ya estamos pasando la manguera no sé si se den cuenta se dan cuenta como ella va va limpiando miren la raya que se hizo todo ese polvo ya se está está saliendo de la piscina va por el conducto de la manguera y como cerramos todo que vaya hacia la piscina lo que se está desbotando todo ese polvo y es lo que necesitamos nosotros que se vaya todo ese polvo de la piscina vamos a darle otra cosa cuando vayan a hacer este tipo de trabajo siempre traten de llevar una línea porque si no después van a tener rayas azules por todos lados es decir traten de llevar una línea para que se sepan que todo parejito es decir que se vea todo parejo porque si no después tienen que darle otra vez hacia atrás y la otra razón que tampoco puede ser tan lento es porque está botando agua la piscina y si está botando agua la piscina hay que ponerle nueva agua y el agua cuesta bueno no sé en qué país las personas que me están mirando pero aquí en los eeuu en la florida el agua cuesta bastante y entonces hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible para qué sabe para que después el agua que tengamos que poner no sea no sea tanta y ahí le vamos dando poco a poco no sé si están viendo miren la diferencia miren la diferencia aquí miren la diferencia ahí y miren la diferencia yo les voy a pasar allá en esta parte de aquí para que ustedes vean voy a hacerlo como no se debe hacer voy a voy a hacer los chapuceros voy a hacer un chapucero lo que quiero ver es que vean la raya que va haciendo eliminando todo el verde ese todo ese verde se está yendo todo ese verde se está yendo miren 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 la raya miren la raya miren la raya todo eso se está eliminando de la piscina y la piscina después yo les voy a mostrar cuando se termine cómo va a quedar para que vean la diferencia esto si no se hace con manguera y no se bota esa agua el agua siempre va a estar turbia si ustedes le dan cepillo a la piscina en el fondo y no hacen este procedimiento se va a ver bonita la piscina se va a ver turbia no se va a ver haga en el fondo pero después haga que está diluida en agua va a volver otra vez al fondo y va a pasar lo mismo no es miren 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 cómo va quedando eso me queda por decirle que se lo voy a decir al final del vídeo en otro capítulo de este vídeo les voy a decir por qué razón esta piscina se puso verde teniendo cloro porque la piscina tiene el cloro alto entonces muchas personas piensan que el cloro alto no hay razón por la que se ponga a ver de la piscina y si hay razón porque el cloro no es el único químico que se le pone a la piscina y si otros químicos están de esas desestabilizados va a pasar que la piscina se va a poner verde miren chicos miren cómo va quedando la piscina miren la diferencia que tiene la piscina todavía le quedan verdes porque estamos votando todavía estamos votando agua todavía con ese verde es decirle esa carga ya está muerta ya se va para el fondo entonces la estamos eliminando la estamos eliminando ya estamos casi 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 terminando la piscina ya en la próxima les voy a enseñar la piscina terminada y además de eso les voy a decir por qué razón el cloro no está haciendo función en la piscina y es otro tipo de químico que se los voy a explicar que tengan mucho cuidado porque les puede pasar lo mismo es el otro producto que les había dicho que les iba a decir que le ponemos para que mejore la filtración de la piscina y las sustancias que están disueltas en agua vayan a fondo esto es lo que le ponemos hay otros que también se utilizan pero este es el que tenemos en este momento les voy a decir algo yo no soy una persona tan exquisita en poner saber los químicos exactos yo no me creía en los eeuu si no hubiera sido quizás en ese sentido mucho mejor de poner por el volumen de agua la cantidad de cloro que lleva pero más o menos tengo un cálculo por el tiempo de experiencia y entonces con este producto lo que le echo es un poco y volviendo voy viendo cómo va funcionando cuando vengo la próxima semana cómo está la piscina la próxima semana les voy a enseñar cómo quedó la piscina y de así de ese color que tiene vamos a ver cómo se ve cuando el otro trabajo lo haga el motor y la filtración eso es lo que sucedió pues nada muchachos dios los bendiga los quiero los amo y espero que les haya gustado el vídeo bueno así es para arriba en el buceo así es ok los quiero no